qué tal colega sublimanchero cómo estás este va a ser un vídeo súper rápido porque esta es una promoción increíble que la verdad no sé cuánto vaya a durar por eso lo estoy metiendo en el canal lo más rápido posible vean todos los gráficos a los que nosotros podemos llegar a obtener en la famosa página de critic fábrica miren 81 mil fuentes 4 millones de gráficos tenemos para crafting sublimación vinil textil y vean a todo lo que pueden acceder aquí tienen precios individuales te cuesta 10 dólares pero están promoción de 150 ok yo tengo un enlace que los de crítica fábrica me pasaron para que ustedes pueden adquirir este esta suscripción mensual por 10 dólares serían 200 pesos más o menos es súper bueno con dos trabajos de los excelentes trabajos que hacen ustedes se pagaría y ven todo tenemos wallpapers este para stickers para baby shower y muchísimos pero vamos a esto también tengo un 35% descuento para el código suble 35 este también se los dejaría como a 6.50 como 140 pesos y acaban de pagarlo te digo les comento con dos buenos trabajos que hagan y ahí está pero vean esta promoción en la parte de abajo dice acceso total este intenta este acceso total o trata con el acceso total a sólo un dólar vamos a ver si qué tan cierto es que nosotros podemos hacer esto vean como les comento vamos a darle aquí en try all access now y ahí nos estaría mandando vean aquí ya lo tenemos como suscripción un peso en eeuu y en algunos otros países está a 29 dólares como 600 pesos mexicanos y en este caso vean nada más vamos a pagar un dólar y láncense la verdad no sé si dure sólo este día esta semana dos días más pero les van a dar un mes por tan sólo un dólar así es que ya ustedes pagarían con paypal o con tarjeta de crédito y procederán al check para que ustedes si no están registrados se registren o si están o si ya tienen cuenta hagan el login y no han comprado la suscripción mensual solamente por un dólar van a tener un mes y con derechos de autor de todos los trabajos que pueden descargar y si ustedes ya cuando pase el mes se los van a cobrar a 9 ya después dice después se renueva a 9 y recuerden que es solamente en algunas partes por ejemplo en méxico en eeuu los comenta hasta 29 dólares pero si les llegan a cobrar esos 9 dólares ustedes irían aquí a your promo code le dan subli 35 para que lo apliquen y vean de esos 9 99 10 dólares se les descuenta 3.50 que habrían 6.49 como 140 pesos al mes así les quedaría su suscripción y para que puedan tener acceso a todos estos gráficos increíbles para que puedan salir adelante con su negocio y sobre todo sacar trabajos muy muy rápido y bueno te dejo un enlace en la parte de abajo aquí de los comentarios o en la descripción para que puedas llegar a esta promoción de solo un dólar todo el mes para que pruebes esta es fantástica página en realidad a mí me ha gustado muchísimo me ha sacado de muchos problemas y la verdad va a generar muchísimo dinero y va a ahorrar muchísimo tiempo así es que sin más que decir láncense por su membresía de un dólar por un mes y nos vemos en el siguiente vídeo ya saben a sublimar también te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo y síguenos en instagram soy limonchis guión bajo oficial ahí compartimos trabajos que en otras plataformas no compartimos y